muy buenas a todos hoy tenemos un nuevo vídeo de unboxing y review en la guarida de los saurios y como podéis ver se trata de la figura de fergus el acrocanthosaurio una figura que lleva ya por lo menos creo que dos años en el mercado pero ya os digo yo quería tener esta figura no solamente por el tema de lo científicamente correcta que es sino porque es un carcadontosaurio y a mí me encantan este tipo de especies y bueno pues pnseo como ya bien sabréis es una empresa que lleva un tiempo en el mercado y bueno vamos a ver el empaque de la figura lo primero que vemos es el render de fergus que se ve muy chulo aquí vemos el nombre del dinosaurio fergus el acrocanthosaurus la número 61 y aquí vemos el logo de pnseo aquí arriba vemos esta frase que me encanta de cada vida merece tu respeto luego de pnseo y el render del acrocanthosaurus por los laterales pues render y una frase por ejemplo está también está muy bien la de sueña y de la visión para los niños aquí también vemos pues información y ya sería las redes sociales de pnseo y información de pues eso de que no ha recomendado a menores ya que esto es una figura y bueno pues vamos a comenzar a abrirla a ver que hay cuidado al abrirlo que no le pegue el zarpazo del oso bien ya vemos aquí cositas como por ejemplo el folleto que es el manual y el póster también va vamos a cerrar la caja voy a dejar por aquí la caja de fondo y pues aquí tenemos lo primero que ha salido ha sido el manual y el póster el típico manual de pnseo en el cual pues nos viene el nombre del dinosaurio aquí vemos pues un poco de la empresa aquí el fondo este negro del acrocanthosaurus soy fergus el acrocanthosaurus dos render de la figura uno con la boca abierta y otra cerrada y aquí nos viene esto siempre suele venir en toda la figura y es como una historia pero en primera persona sobre el dinosaurio en cuestión soy fergus el acrocanthosaurus y otro cazador excelente porque añado la palabra a otro sí bueno esto es eso una historia y ya os digo que están muy bien están bastante bien este tipo de historias aquí vemos pues el tema de pnseo aquí suscríbete al canal oficial de youtube que yo estoy suscrito la verdad me encanta todo lo que suben aunque algunos vídeos son un poco espesos pero lo intento ver todo el render del agro canto saurio muy chulo por otro lado por arriba fue menudo dibujo madre mía cómo se ve aquí en la reconstrucción de artística científica del de fergus el agro canto saurus fergus el agro canto saurus 11 metros de largo dieta carnívoro periodo cretácico en norteamérica pues sí la verdad que está muy bien esto la reconstrucción de las espinas neurales del agro canto saurus ya veo que se han fijado muy bien en todo han tenido mucho impacto a la hora de hacerlo aprende a dibujar dinosaurios con zachoan como llegué aquí todo esto claro es pues un poco de cómo se ha realizado la figura cómo ha llegado a realizarse con bocetos en las patas delanteras de agro canto saurus la cabeza las patas traseras la cola bueno si todo esto es información historia de progreso más allá de la lectura y aquí vemos libros de pnse o que ojalá y los saquen en castellano para poder leerlos todos y ya pues nada más pues eso esto merece muchísimo la pena tenerlo y aquí teníamos el póster que es el típico póster que suele traer pnse o vamos a ver y la verdad pues se ve muy bien aunque los póster no es que sean de muy buena calidad porque fijaos enseguida ya al sacarlo seguramente se ha arrugado un poquito pero igualmente se ve muy bonito me encanta la coloración que le han puesto es que es precioso pues nada aquí estaría el póster y su manual y vamos a sacar la figura viene envuelta en plástico para que no se raye la pintura es muy importante que en el transporte no se dé ningún golpe y que no se desconche ni nada y lo primero que nos ha salido es la base que pues como bien sabréis ya los veteranos estas bases sirven para que la figura no pierda estabilidad es una base pues muy básica pone aquí pnse o y viene con este soporte que se engancha aquí y ya tendríamos la base y fue madre mía como se ve la figura es increíble la verdad que pnse o está subiendo de nivel y eso que esta figura desde hace ya tiempo pero claro está muy bien hecha es increíble voy a ponerla con su base a ver que no se caiga hay pues ahí estaría con la con la base voy a cambiar de vista para para que veamos mejor la figura bien voy a medir la figura a ver cuánto mide mide unos 33 centímetros de largo y de alto mide unos 11 centímetros de alto hasta la parte más alta de la joroba el agro canto saurus a toquensis cuyo nombre significa lagarto de espinas altas de atoca fue un dinosaurio terópodo carnívoro de la familia de los carcarodontosauridos esos dinosaurios que tienen los dientes aserrados y que pues tuvieron una evolución muy directa del jurásico habitó en lo que hoy es norteamérica hace unos de 125 a 99 y medio o casi 100 millones de años aproximadamente que tenía una longitud de en torno a 11 metros o incluso llegando algunos ejemplares a 12 metros en una altura de unos 4 metros el peso pues suele ser de 3 toneladas y media a 5 toneladas y media también fue un dinosaurio muy característico sobre todo por la zona de la joroba la apófisis que tiene que le hace verse aún más grande como por ejemplo le pasa también a otros carcarodontosauridos como es el caso de el meraxes o incluso de el mapusaurus como vimos en la figura además de el hecho de que este dinosaurio era muy grande para su momento es increíble el tamaño que tenía para no ser de critácico tardío convivió con distintas especies como por ejemplo el de inón y cus que es un dromeo sáurido que conoce muchísima gente tenontosaurus que es un dros áurido que también fue digamos una de las presas principales de este acro canto saurus y luego tendríamos un sauropodo llamado sauroposeidón que también sería una posible presa de acro canto saurio bien vamos a ver los detalles que tiene bueno bueno se ve se ve de miedo esta figura la boca que ya de por sí es articulada pero fijaos por dentro que bien se ve el paladar incluso la zona de la lengua también muy bien hecha la cara es muy bonita fijaos en los osteodermos que le han puesto en la zona del hocico los orificios nasales los ojos de color naranja estas crestas que le han puesto también muy bien perfiladas luego también el tema de los osteodermos también se pueden apreciar incluso cuando yo le paso el dedo se nota enseguida el relieve las patas delanteras lacarras muy bien también pintadas y esculpidas el tema bueno de de las escamas protuberancias que tiene que parece como una iguana la han creído dar ese toque muy bonito también vemos el isquion aquí muy bien marcado incluso se ven en zonas así como con venas y demás pliegues de la piel muy bien acentuados y pues la verdad que los dientes se ven muy bien muy bien pintados la cola también proporcionada muy bien muy bien proporcionada en las patas también las carras también están bien pintadas la verdad que se han currado muchísimo este modelo fijaos los colores muy bien acentuados también ese color marrón oscuro con marrón claro por toda la zona de la joroba muy bien hecho la verdad muy muy bonito este agro canto saurio y también estas manchas blancas que vemos a lo largo de la espalda aquí pone 2021 pnse o y la firma de zao chuang fijaos la fenestra como se ve la verdad que se nota el cuando hacen una figura científicamente correcta solo por las proporciones y nada pues voy a dejarla por aquí y claro algunos me diréis las recomiendas pues yo diría que es la mejor figura de agro canto saurus que hay en el mercado quitándole el puesto a la de papo que ya veremos la comparativa como porque la tengo veréis que que tal está junto con esta también comparada con la de rebord yo diría que esta figura les gana a todas en cuanto al tema de la corrupción del donde los detalles también o sea que por mí vamos es una figura más que recomendada si os gusta el agro canto saurio y también es cierto que esta figura no es la típica de jurassic park en el sentido de que este dinosaurio es un dinosaurio que no se conoce tanto y eso pues para gente que le guste esto como me pasa a mí que me gusta mucho tener dinosaurios que no sean famosos y a la misma vez que no haya tantos podéis adquirirla tenéis que comprarla en aliexpress porque pnse o suele distribuir por lo menos aquí en españa sería por aliexpress en caso de ser latinoamérica tendríais que ir a la tienda de dinosaurios que creo que hay algunas pnse o que suelen traer y bueno pues dicho esto vamos a pasar a la comparativa así que voy a por unos dinosaurios bueno pues voy a traer la figura del mapu saurus de la misma marca de pnse o para que veáis la comparativa con este agro canto saurio quiero que veáis cómo quedan los dos juntos obviamente el mapu saurus es más grande porque es así es más grande que el agro canto saurio agro canto saurus agro canto saurus perdón qué bonito los dos juntos la verdad se ven muy chulos vale pues voy a traer otra figura también de la misma marca de pnse o que es el torbo saurio torbo saurus tanery vamos a ver qué tal queda junto a este agro canto saurus agro canto saurus perdón pues la verdad queda muy bien así desde arriba que no haga mucha sombra tres figuras de la misma marca y ahora voy a sacar de otra marca que es halongudi es el tianzeno saurus que pues ya podéis ver el tamaño que tiene frente a estas pedazo de bestias una del jurásico y la otra todo el cretácico y es el agro canto saurio de papo si hay que hacer esta comparativa ya que pues el de papo está en muy buena estima por la gente normal porque es muy chulo pero si os fijáis bien el de papo es más masivo es más tipo jurassic park fijaos la cara de uno y la del otro o sea el cráneo es increíblemente más grande el de papo y las patas también fijaos que masivas y los brazos igual este pues es un juguete es así papo trabaja con juguetes aunque parezcan figuras de calidad museo como se solía decir antes y todo eso pero no son de calidad museo son más bien juguetes y claro esto ya es más científicamente correcto pero vamos a mi me encanta el agro canto saurio de papo eso no quita que no sea una muy buena figura y aquí tenéis comparativa con un humano con el isadler pues muy bien escalado claro es 1.35 y bueno pues vamos a ir terminando ya con el vídeo y bueno pues lo dicho suscribíos si no lo estáis ya que se vienen más vídeos dadle un like por este precioso agro canto saurus fergus agro canto saurio y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau 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 Gracias por ver el video.